Daguaira ha sacado un nuevo temita, un temita que tiene un nombre curioso, ¿no? Se llama Toto, el tema se llama Toto en cuestión, y pues vamos a reaccionarlo y a disfrutarlo. Hacía tiempo que no veía un tema de Daguaira, le he seguido la pista durante un montón de años, y quiero disfrutarlo, ¿vale? Quiero disfrutarlo porque es que de verdad, mira, hace a lo mejor 5 o 6 años que le sigo a nivel musical, me flipa lo que hace, desde el momento 1 dije, este chaval lo va a petar, y pues ha sacado temita, y aprovechando que ha sacado temita lo voy a reaccionar para dar ahí, pues, todo mi amor, ¿por qué no? Así que vamos a ello, vamos a ello ya, del tirón, pim, pam, pum, pum, pim, Toto, ¿ok? Uy, uy. Uy. Oye, pero loco, o sea, ¿qué pasa con el perreízo guarro esto que está saliendo últimamente? Cómo me gusta, ¿no? ¡Dios! ¡Ey! 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 Todo mola Todo mola y el videoclip cambiando como de colores, ¿no? Ha salido en verde, ha salido en naranja, ha salido en azul Mola mucho, ¿eh? Mola mucho ¡Ey! ¡Rompe! ¡Ahhh! De los totos A los que nunca les vi Yo me adapto A nosotros Pero cuánto sacrificio por ti Tiro repentino de los acontecimientos ¡Ahora Rosa! No me duró ni una semana el cuento Bien que le di vuelta y os te juro que lo intento Oye, vaya sudaderón guapo, ¿eh? Vaya sudaderón guapo Decidme dónde se compra O la marca Porque es que necesito uno Vaya sudadera épica Trico Trico, ¿eh? ¡Trico! Si alguien de Trico está viendo esto Tírense una sudaderita, ¿no? Tírense una sudaderita de esas que está épica O sea, bro Hacía tiempo que no veía una sudadera tan guapa Cuidado Pero estar conmigo Como dar puño al viento No me importa El cuándo y el dónde Dicen de salir Salto como un resorte Uy, ese flow Eso... ¡Buf! Ha sonado épico Ha sonado épico No me importa El cuándo y el dónde Dicen de salir Salto como un resorte Siempre activo Pa' hacer un desorden Soy un inconforme Siempre quiero el doble Yo lo tengo claro Esos pantalones También Te imaginas Todo rata, ¿eh? Viviendo, ¿eh? Si hay alguna cosa Que he hecho mal en la vida Es que borré todos los contactos Y las fotos De los totos A los que nunca les di Yo me adapto A nosotros Pero cuánto sacrificio por ti Borré todos los contactos Y las fotos De los totos A los que nunca les di Yo me adapto A nosotros Pero cuánto sacrificio por ti Agüita El martir No me digas a mí Que sos un sacrificio Esto es épico, ¿eh? Esto es épico Este tema es épico, ¿eh? Y borré todos los contactos ¡Ay! Díselo Díselo Quien abarca mucho Al final come mierda A mi hermano, ¿eh? ¡Qué temón! ¡Qué temón! Y qué a gusto me he quedado Loco Reaccionándolo O sea, what the fuck Me quedé Me quedé Muy a gusto Muy, muy a gusto, tío ¡Ah!